Acompáñame a estar sola, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar sola, a compáñame al silencio, a charlar sin las palabras, a saber que estás ahí, yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto. Ve tu sitio yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. A quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. Acompáñame a estar sola, para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererte sin contacto. Para quererme un poquito, así quererte como un jerúl, para desintoxicarme del pasado, Acompáñame a estar sola. Acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. Si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si se siente perdido, digo que estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. A pensar en mí para vivir por ti, por esta vez, acompáñame a estar sola. Cabe un siglo en este martes por la noche. La esperanza se tiró por la ventana, el insomnio se quedó a vivir. El ayer lo dejó todo pa' mañana, y el mañana cuando esté yo ya me fui. No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuca en que no está Imposible respirar, el oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Desabrida como lunes por la tarde Colapsado caigo al fondo ya en mi cara No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuca en que no está Imposible respirar, el oxígeno se fue de este lugar Prisa de rendirse y claudicar, descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar, deseo de rendirse en soledad El oxígeno se fue de este lugar El oxígeno golpeando una pared, el pulso tropezando sin dudar El oxígeno se fue de este lugar El oxígeno se fue de este lugar El oxígeno se fue de este lugar No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuca en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuca en que no está Parece que el amor no entiende de plusvalia Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Oigo Cerrata y tú prefieres loco mía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sé que te amo y que me ames es una ironía Bendición la mía Bendición la mía Bendición la mía Bendición la mía Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjame al otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a la uva Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados y te aferraste como un naufrago a la orilla Cuando fue la última vez que se te fue el amor Por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi no Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Nunca Cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en dos ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va de brisa El amor se abre paso despacio No importa el cerró El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti ¡Visavilla! El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor tampoco sé El amor es la belleza que se nutre de tristeza El amor es un ingrato Que te eleva por honrar Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es un ingrato El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escope hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti el desfile mortal El cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor es la belleza Y al final siempre se va 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 ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barrancón? ¿Cómo encontrar en la escena Los besos que no me diste? Y al final siempre se va Y al final siempre se va ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no es callarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Este tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Empecé a verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermitente, si la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerle rosa Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, soy un culpable aquí Este tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al pie Porque esto cada muerte Nada más que decir solo queda insistir Dilo Este tú Este tú Este señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, soy un culpable aquí Este tú Este tú Este tú Este tú Después que fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Busquiste tú Sin querer ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Mientras que el retrovisor deseaba que panturrilla subió un poco más En las diez con cuarenta zigzagueaba en reforma Me dijo, me llamó Norma Sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano Pregunté por quién yo, me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije Vente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sorrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? ¿Qué es lo que hace un taxista? ¿Qué es lo que hace un taxista? Era en las diez con cuarenta, zigzaguea en reforma Vamos a ver si se la sabe Me dijo, me llamó Noruega Y me llamó Noruega Y sacó un cigarro en los braños de esos que te dan risa Yo sin fuego, deprisa Y me llamó Noruega Y me pregunté por quién llora Me dijo por un tipo Que se cree que por rico Vamos a la parte importante Para qué describir lo que hicimos en la sombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Como se sufre en ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, le abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica ¿Quién era? ¿Quién era? Era Diciendo que es un taxista Construyendo una herida Es un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y espero Le pregunté Desde aquella noche Se ven en el mismo bar Pero la morena para el taxi Siempre a las diez y en el mismo Lugar ¡Venga! ¡Venga! La querida es un niño ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo? Cuando fue la última vez que te quisieron tanto ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿cuándo? ¿cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? si me dices que sí, piénsalo dos veces puede que te convenga decirme que no si me dices que no, puede que te equivoques yo me daré a la tarea de que me digas que sí si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota mejor dime que no y dame ese sí como un cuantagotas dime que no, pensando en un sí y déjame lo otro a mí que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar dime que no, pero después dame un beso dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti planeando la estrategia para un sí dime que no, dime que no, y lánzame un sí como placado, clávame una luna conseguí la luz del sol a media noche y el número después del infinito instale la luz mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada endulcé el agua del mar para tu sed te alquilé un guardo menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama como duele tanta distancia aunque te escucho respirar estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama tratando de localizar tratando de localizar lo que así tiempo se perdió porque nos duele tanta distancia tanta distancia fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama como duele y 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 a decir sin las palabras lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad a a quererte sin decirlo a tocarte sin rosar ni el reflejo de tu piel a contra luz a pensar en mi para vivir por ti acompáñame a estar solo acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Y sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo con tu amor Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y ser de infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Yo digo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y ser de infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a ser de infiel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!